Este es una... con este... ¡Cuidado! ¡No me rompen las cosas! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Se ha puesto un grito! Desarmando el mobiliario... ¡No se rompió nada! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oye! ¡Estas cosas pasan! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No lo siguen! ¡No! ¡Miradía Internacional! ¡No! Señor Luis, el propósito... Oye, aparece cada cosa acá atrás, fíjate! ¡Unos polvitos! ¡Es que me pasó por hermano! ¡Uy, me pasó por hermano! ¡No! ¿Te seguiste? ¡Por arriba! ¡Ya! ¡Retomemos! ¡Perdón! ¿Estás bien? ¡Yo estoy bien! ¡Se cayó! ¡Se cayó!